Al jugarse los cuartos de final, El Panqué, Comandos, Gordo Burger y Balneario El Edén son los cuatro equipos que avanzaron a la semifinal de la segunda división de la Liga de Fútbol Independiente Dominical. Después de una jornada muy disputada de cuartos de final, la escuadra del Panqué logró meterse a la semifinal, luego de dejar en el camino a Muebles Malco, con marcador de dos goles a cero, con anotaciones de León Carrillo y Edgar Ramos. Mientras que Gordo Burger también avanzó al derrotar tres tantos a dos a los representantes del SGS, siendo los anotadores por parte de los que jugaran la semifinal Juan Canales con dos y Miguel Cabral. Esto al mismo tiempo que Comandos dejaron en el camino a Pumas Hernández, en los tiempos extras, al son de tres goles a uno, esto luego de empatar en el tiempo reglamentario a un gol por bando. Orlando Herrera fue el autor de los tres goles para el pase a la semifinal de su equipo. Por último, el Balneario El Edén, con un gol de Manuel Castañeta y otro más de José Reyes, logró su boleto a la semifinal, al derrotar dos goles a cero a la escuadra patrocinada por Forestar Alfa y se enfoca como uno de los favoritos para llevarse este campeonato. Pasando a la tercera división, donde también se jugaron los cuartos de final, las Fuentes lograron su pase a la siguiente ronda, al golear ocho tantos a dos al Deportivo Solís. Hernán Navitia fue la figura del encuentro al anotar siete goles, mientras que Luis Torres anotara el restante. Por otra parte, Mandato cayó en su compromiso y le concede el boleto a las finales al Deportivo Pérez, quienes los vencieron tres goles a dos en un duelo muy disputado durante todo el tiempo reglamentario. Por último, la escuadra del SGDR también avanzó a la semifinal, esto al ganar su encuentro ante Protección Ciudadana, mientras que los Cachorros y el Arsenal tuvieron que definirse el pase en la tanda de los penales.